... ...específicamente al estado Anzoategui, allí se encuentra nuestra compañera de labores, Evi Boccacini. Evi, adelante, estás al aire, buen día. Sí, buenos días, Gabriel, y también a quienes sintonizan a esta hora, primera página, como bien lo dices, el contacto a esta hora desde el estado Anzoategui, específicamente en la ciudad de Puerto La Cruz, a mi lado el secretario de los trabajadores marinos de Petróleos de Venezuela, él es Giovanni Queva, quien nos va a hablar un poco acerca de estas situaciones de interés nacional que se han generado en las últimas semanas acá en la región oriental y que además han quizás repercutido a nivel nacional. Quisiéramos iniciar, muy buenos días, hablando un poco acerca de este derrame petrolero que se registró el pasado 2 de noviembre, específicamente al sur de la entidad oriental, qué originó este derrame petrolero, cómo van las investigaciones y cuáles fueron las afectaciones que originaron. Buenos días. Sí, buenos días, indudablemente, un saludo a toda la audiencia de este prestigioso programa. Sí, el pasado de noviembre ocurrió un derrame en la zona sur del estado Anzoategui, una fisura de una tubería de 36 pulgadas, afortunadamente se paró el derrame en un tiempo récord, descubrimos la fisura a las 4 y 40 aproximadamente de la mañana y ya a las 5 de la tarde del mismo día, ya la fisura ya la habíamos detenido, el derrame totalmente. Como lo acabas de decir, se nombró una comisión donde se está investigando qué ocasionó dicho derrame. Ahora, lo que sí, hay que decirle a la colectividad y a todo el pueblo general que esté tranquilo, ya ahorita el derrame está totalmente parado, estamos ahorita en un proceso de saneamiento que es algo normal, ya el río está totalmente saneado, ya fue el Ministerio de Ambiente, hizo las respectivas investigaciones, hicieron las pruebas, hicieron el muestreo y ya el río está totalmente saneado. Todavía continúa el saneamiento en algunas áreas que fueron un poco más afectadas, pero ya está totalmente normalizada el problema que ocurrió el pasado 2 de noviembre. Algunos sectores señalan que este derrame tiene que ver quizás con falta de mantenimiento, tanto en las tuberías, porque esto ocurrió, tengo entendido, que en un oleoducto de 36 pulgadas, ¿tiene que ver la falta de mantenimiento con este tipo de situaciones? A nivel mundial donde hay actividad petrolera, nadie está excepto de un derrame. El que conoce la actividad petrolera y sabe, eso puede ser, y eso en cualquier momento puede ser. Que se haya abierto una fisura a una tubería de 36 pulgadas, eso no es falta de mantenimiento. Aquí se hacen los mantenimientos predictivos y correctivos cuando le toquen. Se hacen las paradas programadas de plantas, se hacen todos los mantenimientos, se vienen haciendo periódicamente y programadamente. Una fisura en una tubería de 36 pulgadas, eso no puede ser por falta de mantenimiento, porque entonces esos personeros de oposición que están creando una matriz de opinión en contra de PDVSA o que no conocen la industria o quieren crear una zozobra al país. Porque decir que es falta de mantenimiento una tubería de 36 pulgadas, ellos me están diciendo que entonces tenemos que cambiar la tubería de 36 pulgadas que viene de la faja petrolífera de Lorinoco hasta aquí hasta el muelle de Guaraguao cada dos años, cada tres años. Esa es la mentira más grande que uno puede meter. Una fisura que se abrió como en cualquier momento se puede abrir otra fisura. Y ahí hay un plan de contingencia para nosotros atacarla en lo inmediato como se hizo en esta oportunidad. Y de aquí quiero felicitar a las comunidades aledañas que fueron unos héroes anónimos que también se incorporaron con los trabajadores de PDVSA en lo inmediato a la emergencia que teníamos en ese momento. En relación al tema del suministro de la gasolina, se han reportado fallas en distintos estados, en la gran mayoría de los estados del territorio nacional, específicamente al centro y al occidente del país. Y también se han reportado desde el pasado viernes fallas en el suministro de gasolina acá en la región oriental, en Anzuategui, desde el pasado viernes. Quisiera saber cuál es la situación actual, a qué se debió esta falla y en cuánto tiempo creen ustedes que va a ser ya regularizado el proceso de suministro del combustible. Sí, como lo dijo nuestro presidente de la Federación de Cámara de Aguirre Rangel, en la red de prensa del día viernes tuvimos problemas con algunos aditivos que usan más que todo para la gasolina 95. También eso es parte también de la guerra económica que tenemos también a nivel mundial. No llegaron los aditivos a tiempo, ya los aditivos empezaron a llegar y como nosotros podemos ver hoy a nivel nacional, a partir del día de ayer ya se ha venido regularizando el suministro del combustible. Nosotros aspiramos que en los próximos dos días ya tengamos el suministro del combustible a nivel nacional completamente regularizado porque ya empezaron a llegar los aditivos que nos hacían falta para la producción de la gasolina 95, que era donde teníamos un poquito de problemas en ese sentido. ¿Cuál es la situación actual en el estado de Anzuategui en relación a este tema? Bueno, el día sábado y domingo tuvimos en realidad un poquito de cola, pero el día de ayer ya amanecimos sin cola, hoy está ya prácticamente en un 95, 98% normalizado y hoy temprano tuvimos dando un recorrido y yo creo que en las próximas horas debemos tener 100% del suministro del combustible garantizado en todo el estado de Anzuategui y así a nivel nacional. ¿Tuvo que ver esta falla en estas llegadas de estos aditivos a la gasolina 95? Quizás con que no se hicieron las gestiones a tiempo, ¿puede ser? No, las gestiones se hicieron a tiempo, pero lo repito, aquí todo el mundo sabe que tenemos una guerra económica y eso es parte también de la guerra económica porque es que PDVSA le compra los aditivos, lo que no produce aquí lo compra en el exterior y entonces retrasaron el proceso de la venta de aditivos para que se produciera este pequeño colapso que se produjo, pero gracias a Dios a tiempo lo pudimos subsanar y ya en las próximas horas debemos tener 100% el suministro del combustible garantizado en todo el país. Para finalizar, como trabajador de PDVSA, ¿cómo ve la situación de la industria petrolera en el país? Bueno, la situación de la industria petrolera ahorita hasta el actual momento está bastante normal, se están haciendo sus paradas de plantas programadamente, se terminó la parada de plantas del Palito que fue una parada mayor, se están haciendo las paradas de plantas en Amuay, aquí en Refinería de Puerto La Cruz también hay paradas de plantas en algunas áreas y vamos avanzando, esas son paradas de plantas programadas que se hacen, eso es normal a nivel nacional, se hacen paradas de plantas programadas, las tenemos ahorita y vamos avanzando sucesivamente. Bien, muchísimas gracias, eran entonces palabras del secretario de los trabajadores marinos de Petróleos de Venezuela, Giovanni Queva, quien nos estaba hablando un poco acerca de esta situación de fallas en el suministro de combustible acá en la región oriental y también en el resto del territorio nacional que posiblemente sea normalizada en los próximos días en un 100% y también en relación a este derrame petrolero, el cual ya ha sido nombrada una comisión para investigar las causas que lo originaron. Con esta información vamos a retornar a Caracas, adelante. Gracias, Evi, por esta importante entrevista desde el estado Anzuate y en el oriente del país. A las 8, 25 minutos de la mañana. Nosotros vamos a ir a la pausa comercial, atentos porque al regreso ya venimos con la última parte de Primera Página por la mañana de hoy. ¡Gracias!